provocó que varios, varias personas resultaran heridas y también varios locales destruidos. Llenando estaba en el tambo de arriba cuando se le cayó la manguera al muchacho. Todo el local se destruyó totalmente, allá no hay nada, todo está inservible. Una explosión sorprendió a inquilinos del mercado de Bárcena Villanueva cuando iniciaban su jornada. El mal manejo en el abastecimiento de un depósito de gas fue la aparente causa del incidente, que provocó quemaduras de segundo grado a tres personas y daño en cinco locales. Es cuantioso. Solo mi congelador vale 14 metros, está destruido totalmente. Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre. Hace siete años se produjo un incidente similar por la misma causa. Tengo miedo porque a mí me quemaron la vez pasada. Incluso ya se les había dicho que vinieran de noche cuando yo no estaba cocinando. Pero no hacen caso, ellos hacen lo que quieren. No les importa la vida de la gente. Los heridos fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, quienes los trasladaron a un centro asistencial. Fueron identificados como Rosa, Isabel y Potá, de 52 años, Maélin, Ordoñez, de 24, quienes fueron trasladados a la emergencia del ICE a Matutlán. Así mismo se atiende a Héctor Sáenz, de 36 años, quien es ayudante del camión repartidor de gas que fue trasladado a la zona de uno a una clínica privada. Además, al menos tres viviendas presentaron daños colaterales por la onda expansiva provocada por el incidente. Este es el segundo suceso relacionado con gas propano. En los últimos ocho días, el primero se registró en la colonia La Florida, en la zona 19, y dos adultos resultaron heridos. Ricardo Castillo Sinibaldi fue nombrado presidente del IRTRA el 1 de julio de 1970. En este 2020 cumple 50 años de historia, de esfuerzo, trabajo y un liderazgo innato dedicado a ofrecer espacios sanos y de felicidad para los trabajadores y familias de las empresas privadas de nuestro país. Con una visión futurista y de manera incansable, ha liderado la construcción desde sus inicios de las instalaciones del IRTRA en Mundo Petapa, los hostales Parque Acuático Xocomil, Parque de Diversiones Xetulul, así como la remodelación del Centro de Recreación Agua Caliente y la inauguración del nuevo hostal Aldea de la Selva y del Parque de Aventuras Xejuyú. Y en él aprendimos el mundo Petapa. Ese parque lo diseñamos al principio con un gran error, que juntamos la recreación familiar con el deporte. Teníamos un estadio de fútbol y hacíamos campeonatos, teníamos unas canchas de papi fútbol, unas de básquetbol, una piscina olímpica. En fin, tratamos de mezclar el deporte con la recreación. Y a través de los años, y a través de ir conociendo los parques, nos dimos de cuenta que eso era un error. En términos económicos y de desarrollo para el país, los ingresos de miles de familias también se han incrementado gracias a oportunidades de empleo directo. Si la gente tiene confianza en la institución, ese es un reto que ya hemos ganado. Y eso era lo principal que buscábamos. Por eso es que nuestros parques tienen todas las condiciones y toda la tecnología de los parques mejores del mundo. La magia y el poder hacer un sueño realidad están unidos al nombre de Ricardo Castillo Sinibaldi, quien por 50 años consecutivos... Alertan sobre el peligro del desbordamiento del río Polochic. Actualmente, por las lluvias que hay, existen varios sectores que se encuentran inundados en el norte de nuestro país. Walter Maas, corresponsal del sector, nos informa. El caudaloso río Polochic está a punto de desbordarse. Esto a consecuencia de las intensas lluvias que afectan al departamento de Alta Verapaz. Existe preocupación de parte de comunitarios de distintos caseríos, aldeas y comunidades, especialmente los municipios de Santa Catalina, La Tinta y Pansós. Las personas temen perder sus cultivos de maíz, frijol, café y cardamomo, inclusive sus aves de corral, que podrían ser arrastrados por el río Polochic. Sin embargo, las autoridades comunitarias hacen un llamado a las familias que tienen sus viviendas en las riberas del río, abandonar el área y trasladarse a un lugar más seguro, y de esa manera evitar algún inconveniente que ponga en peligro su integridad física. Otro de los lugares damnificados por el fenómeno natural es Chisec, en la franja transversal del norte. Los lugares más afectados son la Florida, Zapote y Paz Desarrollo, en donde hay varias viviendas anegadas de agua. Es oportuno señalar que las autoridades municipales están a la expectativa por cualquier eventualidad que podría provocar las lluvias en el departamento, y ya se habilitó algunos albergues en las áreas en mención. Desde Alta Verapaz... Dándole seguimiento a este temporal que afectó a varios municipios de Alta Verapaz, tenemos imágenes y más información sobre los acontecimientos desencadenados por la lluvia. Así se observó en la mañana y tarde del domingo el imponente río Polochic, afluente que está creciendo con caudal por la fuerte lluvia que se registra en Tamaú, Alta Verapaz. Mientras que de San Juan Chamelco, Alta Verapaz, a Caquipec, y de San Pedro Carchá, a Caquipec, no hay acceso. El camino, cuya ruta es muy transitada por varias comunidades, se encuentra incomunicado por las inundaciones que se han registrado en el área. Se registró un derrumbe. No hay paso vehicular ni peatonal. En un recorrido realizado por la Policía Municipal de Tránsito de Tactic, en Alta Verapaz, se trabajó en la limpieza por un derrumbe en el sector conocido como Caaboncito. La familia afectada por este desprendimiento de tierra fue trasladada... Y bien, llega el momento de despedir esta edición de Noticiete, edición dominical cargada de mucha información. A todos, muchas gracias por su atención. Con un saludo, María René, para la gente de Uspantán, Quiché, que nos han enviado esta fotografía de su salida, que da la bienvenida también a los visitantes a este hermoso lugar de nuestra Guatemala, Uspantán, Quiché. Desde ya queremos agradecer a César Beletsui por habernos enviado esta fotografía. Definitivamente algo que vamos a recordar por siempre. Pero rápidamente tenemos que recordar que este miércoles 28 a las 12 en punto del mediodía hay una cita muy especial y es la Misa San Judas Tadeo desde la Iglesia de la Merced por Canal 3. No se la vaya a perder el 28 día de San Judas Tadeo por Canal 3, la Santa Misa del Mediodía. Con esto les dejamos, les agradecemos, se va a dar su atención. Buenas noches, será hasta mañana.